hola qué tal amigos cómo están yo soy marco imagina y como siempre vengo a hablar de cine hoy vengo serial vengo a hablar de series para que ustedes hagan un maratón este fin de semana con varias propuestas para que ustedes se peguen a su televisor así que espero escuchen lo que tengo para ustedes inicio con la serpiente esta nueva adictiva serie o miniserie mejor dicho de nefi que explora el fascinante caso de un asesino en serie los éxitos de los true crime durante los últimos años ha dejado claro el interés del público a este tipo de historias de asesinos reales por eso nefes lo trae la serpiente esta miniserie británica de tan sólo ocho capítulos son casi de una hora pero se ven rápido el cual se centra en la historia de charles sobra un francés estafador y asesino que durante los años 70 logró burlar a las autoridades gracias a su astucia este es un relato potente de un personaje que existió de verdad donde podremos ver cómo la realidad supera la ficción por qué digo esto porque si realmente no fuera historia real ustedes llegarán a pensar que están exagerando o dirían qué pasa esto no puede ser así y realmente aunque es ficción que cambian y te lo dice así te lo dice en cada capítulo cambia los diálogos pero las formas el bonus operandi y lo que sucedió fue de esa manera y es lo que lo hace muy pero muy interesante y como dije adictiva si le advierto que esta propuesta tiene una estructura de tiempo y protagonista un poco extraña el cual le vas a obligar a ustedes a un ejercicio de que se concentre bien por lo menos al principio para que no se pierdan en la historia y se inician seguro que van a hacer su maratón con ella voy a aplicar a disney plus disney plus está trayendo el mundo marvel por completo ya terminó en los cines y ahora tiene acogido la rienda para traernos de este mundo para ir creando nuevas historias con los personajes que conocemos todo esto viene luego de la última película donde los avengers derrotan a tanos en end games inició primero con la bruja escarlata y visión se llama wanda vision luego continuó con the falcon and the winter soldier y ahora está loki así que si eres fan de marvel te recomiendo que empieces a ver todos desde el principio porque tienen el año completo de estrenos que van a ir trayendo a cada momento ya están tres y se esperan más así que disney plus te tiene otro bato excelente para ver bueno para cerrar vuelvo y brinco hacia netflix con la operación éxtasis esta serie de bélgica donde nos trata la historia de uno de los mayores productores de éxtasis del mundo ferric boom man esto llevó a dos temporadas exitosas en netflix e incluso llevó a que se hiciera una película de él con un spin off de cómo inició este personaje en este mundo operación éxtasis tremenda para ver en maratón y luego que termine seguro también vas a querer ver la película bueno señores creo que hay suficiente material para este fin de semana espero la vean y me comenten así que me despido de ustedes como siempre diciendo hasta la vista baby